Junta vitamina E con crema Nivea, dile a tus amigas y te agradecerán siempre. Desclar vitamina E con crema Nivea sirve para acabar con las arrugas. Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal Vida, Salud y Bienestar. Antes de continuar de ver el video, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y des likes a nuestros videos. Todas las mujeres desean verse jóvenes siempre y esto implica tener el rostro libre de arrugas, ya que cuando vamos entrando en edad, aparecen las tan odiadas arrugas las cuales se ven mal e incluso hacen que parezcamos mayores de lo que somos. Por eso hoy te compartiremos un tip para combatir esas arrugas y también otras imperfecciones que aparecen en la piel del rostro. Antes de continuar, coméntanos tu nombre y el país desde donde nos ves para saludarte y darte un corazón a tu comentario. Hay muchas cremas en estos tiempos que prometen mantenerte joven, sin embargo, muchas no dan los resultados que esperas. Sin embargo, hoy te enseñaré a preparar una crema casera que es sumamente efectiva, la cual te ayudará a mantenerte joven por mucho más tiempo. Para esto, solo tienes que conseguir una crema Nivea y cápsulas de vitamina E. Luego sigue nuestras instrucciones. La vitamina E se usa para promover una piel suave e hidratada. Puede ayudar a calmar las quemaduras e incluso alisar las estrías y cicatrices, disminuyendo notablemente su apariencia. La crema Nivea es usada desde hace muchos años porque es muy útil para hidratar la piel y combatir las arrugas. Al mezclarse estos dos ingredientes dan como consecuencia una mascarilla sumamente útil para el rejuvenecimiento del rostro. Ahora sí, vamos con la mascarilla. Ingredientes. Dos cápsulas de vitamina E y una cucharada de crema Nivea. Modo de preparación y uso. Lo primero que tienes que hacer es partir las cápsulas de vitamina E y sacar el líquido que se encuentra dentro. Lo siguiente que harás será echar en un pequeño recipiente el líquido de las dos cápsulas de vitamina E y le añadirás una cucharada de crema Nivea. A continuación, remueve muy bien durante un par de minutos. Lo siguiente que harás será aplicar esta mezcla en tu rostro con movimientos circulares. Te recomiendo hacerlo de noche para obtener buenos resultados, aplicarlo en tu rostro al menos tres veces por semana. Al cabo de una semana ya notarás resultados excelentes, pues tu piel se verá mucho más joven y radiante. Si llegaste hasta aquí, coméntanos el emoji que más te guste, para saber que nos estuviste observando y seguir haciendo más videos para ti. Y listo, amados bellezas, bellos, que tengas un bonito día. No olvides suscribirte, darle like a este video y compartirlo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!